Tómalo, tómalo, el legado es dramático Tengo lleno el salón de recifes de barro Vendedores de shock, vendiendo sabáticos Puestos a pedir, ya alguien para que no estando Puestos a pedir, ya no gana más Puestos a pedir, ya alguien para que no estando Puestos a pedir, ya no gana más Tómalo, 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 tómalo El legado es dramático ¡Suscríbete al canal!